Hace una semana se dio la noticia de que Netflix en conjunto al estudio WIT estarán produciendo un remake del anime de One Piece titulado The One Piece. Este remake sin fecha de estreno hasta el momento solo reveló su imagen promocional y actualmente se encuentra reclutando personal para hacerlo posible. La decisión de un remake de un anime que todavía sigue en emisión para muchos es algo absurdo. ¿Qué sentido tiene volver a hacer de cero toda la historia de One Piece cuando hoy en día de forma semanal el anime sigue con su emisión? Bueno, aunque no lo crean, esta decisión de hacer One Piece de nuevo desde cero es una de las decisiones más inteligentes que los de Netflix y WIT han podido tomar y el por qué se los explicaré en el video de hoy. Como mencionamos al principio, hace una semana en el evento de la Jump Festa 2024 se dio el anuncio de que la plataforma de streaming Netflix en conjunto al estudio de animación WIT van a estar produciendo un remake de One Piece. Hubieron opiniones muy divididas respecto a esta noticia de rehacer One Piece desde cero. Por un lado, hubieron muchos fans emocionados por ver de nuevo los primeros episodios de esta entrega pero con una calidad de animación más actual y llevada a cabo por el estudio detrás de Shingeki no Kyojin. Y por otro lado, muchas personas que les pareció una decisión completamente estúpida. ¿Pero por qué? Muchos argumentan que un remake de One Piece es completamente innecesario y afectará negativamente al anime original, ya que ahora las personas antes de comenzar por One Piece comenzarían por The One Piece, lo que les haría perder el interés en el anime original. A su vez, algún que otro animador de TOEI, el estudio encargado de animar One Piece por más de 20 años hasta la actualidad, salió a hablar en Twitter diciendo que The One Piece desvirtuara el trabajo de los actuales animadores del anime, pero verdaderamente es una mala decisión de One Piece, todo lo contrario. Pero comencemos por el principio, ¿cómo surge la idea de Netflix y WIT de colaborar para rehacer One Piece desde cero? Todos conocemos Netflix, la plataforma de streaming más grande de todo el mundo, que a lo largo de los años, los productores de la plataforma siempre han sabido cómo sacarle el máximo lucro posible a cualquier diamante en bruto. Desde hace años que Netflix viene invirtiendo de diferentes formas en diversos animes, desde siendo el productor de series hasta financiando live actions. Y sí, toda esta historia de The One Piece comienza con el live action de la serie. El 31 de agosto de este año, Netflix sacó uno de sus proyectos más grandes en los últimos tiempos, el live action de One Piece. Un live action que desde hace años se venía hablando, pero desde antes de su salida, tenía todos los ojos de la crítica puesta. Los live action de los animes nunca quedaron para recordar. Ejemplos como el de Death Note, Dragon Ball, ya hacían ver que la combinación de anime y la vida real no salía bien. Pero One Piece y Netflix rompieron con este estigma. El live action de One Piece fue un éxito rotundo, tanto para los fanáticos del anime como para aquellas personas que ni siquiera conocían la serie, les pareció fenomenal. Netflix hizo un excelente trabajo a la hora de adaptar la historia de Oda a la vida real, y los resultados positivos prácticamente fueron inmediatos. Pero aunque el live action de One Piece fue un éxito rotundo y quería servir para atraer todavía a más personas al anime original, habían varios puntos que funcionaban como un muro para que el espectador casual de Netflix no pudiera entrar en el mundo que todavía había creado. El primer punto y el más obvio, la cantidad de episodios. Hasta para un espectador de anime de hace años, la cantidad de episodios de One Piece es absurda. Una cifra de más de mil episodios es algo que no cualquier anime es capaz de hacer. Imagínense si esto es algo hasta raro en la industria del anime, qué reacción puede tener una persona que venía bien feliz de verse live action cuando se entera que para ponerse al día con la historia, tiene que verse más de mil episodios. El punto número 2, la entre comillas vieja animación. One Piece comenzó su misión hace más de 20 años, y si comparamos lo que era la animación japonesa en ese momento a lo que es hoy en día, nos daremos cuenta de la evolución que tuvo. Lamentablemente, el espectador casual no le encontrará ningún atractivo a una animación de hace más de 20 años, habiendo visto lo que es One Piece en la actualidad y habiendo visto live action. Esto es algo que Netflix se percató, más si tomamos en cuenta que el anime original de One Piece está en su catálogo. Es por eso que sabían que si querían seguir lucrando con esta franquicia, debían de hacer algo nuevo, algo que pudiera transportar a ese público que vio el live action a otro proyecto lucrativo. Y así es como surge The One Piece. Desde ya hace muchos años que Netflix trabaja muy de cerca con estudios de animación en Japón, TMS, MAPA y claro, el estudio WIT. Para cualquiera que esté un poco adentro de la comunidad del anime, conoce perfectamente este estudio. Para muchos, actualmente, uno de los mejores estudios de animación en Japón. El estudio WIT fue el encargado de animar obras como Shinri no Kyojin, Spy Family, Vinland Saga o Sama Rankin, siempre trayendo una calidad más que impecable en cada uno de ellos. WIT es un estudio bastante diferente a otros estudios de animación en Japón. Siempre se ha caracterizado por romper las barreras en sus proyectos e innovar en todo sentido. Para dar un ejemplo, el año que viene, los de WIT estrenarán el anime de Isekai Suicide Squad, una colaboración de ellos con DC. También, a principios de este año, en colaboración con Netflix, sacaron un corto de anime hecho con inteligencia artificial. Sí, no fue muy buena idea, pero era necesario destacarla. Y así con muchos más proyectos que nos hacen entender cómo este estudio era el indicado para darle un remake a One Piece. Para los seguidores del canal, que sé que esto es lo que más le va a interesar, adentro de WIT, el equipo de animación que estará a cargo de The One Piece será el equipo creado por Ryoma Kawamura. Actualmente, Kawamura se encuentra liderando el equipo de animación que está trabajando con otra colaboración de Netflix titulada Moonrise, que se estrenará el próximo año. Y cuando se estrene, seguro allí podremos ver un poquito de las personas que eran parte de The One Piece. Pero para que se den una pequeña idea, este equipo que está trabajando con Moonrise es el mismo equipo de animación que trabajó con Shingeki no Kyojin en el pasado. Las mismas personas que hicieron posible la locura de la animación de Shingeki ahora se encuentran trabajando en Moonrise y muy probablemente veamos varios de estos nombres en The One Piece. Por lo que a primera vista, WIT le dará lo mejor que tiene en su estudio al remake de One Piece, algo que no debe sorprender a muchos sabiendo el peso que tiene este título. Ahora bien, otra de las dudas que dejó este remake de One Piece es qué pasará con el actual estudio de One Piece, Toei Animation. Es decir, ¿le afecta en algo que ahora vaya a salir este remake? Sí y no. Por el lado de los animadores, como mencionamos al principio, algún que otro salió a hablar diciendo que su trabajo puede ser desmeritado con este remake, y no lo dudo. El hecho de que WIT vaya a sacar un proyecto con una calidad alucinante puede llegar a desacreditar lo que los animadores en el pasado hicieron. Y seguramente con el tiempo se hagan comparaciones de la calidad actual de One Piece de Toei con el One Piece de WIT. A los animadores por este lado sí les afectará. Pero por otro lado, a Toei Animation como compañía y casa animadora, este remake, aunque pudiera parecer que le afectará negativamente, es todo lo contrario. Lo que más le sirve a un estudio de animación como compañía es sacar el máximo dinero posible de sus proyectos y cómo hacen eso en la actualidad. Haciendo parte del comité de producción, invirtiendo una parte de su capital en la producción del anime o directamente ellos solos invirtiendo todo para quedarse con todas las ganancias. Pero claro, para el segundo caso, sí o sí quien invierte el 100% debe ser el estudio que vaya a animar el proyecto. Pero para el primer caso, no es necesario que quien invierta sea el estudio de animación. Y eso lo vemos en casi todos los animes que salen hoy en día. Toei actualmente saca mucho rédito económico con One Piece, ya que son parte de su comité de producción, invirtiendo capital en el anime y a su vez produciéndolo. Pero ahora las cosas para Toei pueden salir todavía mejor. Netflix encontró un estudio ajeno a Toei que está dispuesto a hacer todo el trabajo pesado, es decir, de animar. Y Toei se puede aprovechar, entre comillas de esto, entrando al comité de producción para sacar todavía más ganancias. Toei puede invertir en The One Piece, generar dinero con su inversión, y a su vez no tener la carga de animar el proyecto. Salen más que ganando. Por lo tanto, este remake de One Piece le viene como anillo al dedo a Toei como compañía. Ellos solo invertirán, no trabajarán como casa animadora y sacarán ganancias. ¿Qué mejor para ellos? Así que en conclusión, el remake de One Piece fue una decisión muy inteligente por parte de Netflix para seguir sacándole ganancias a Live Action y a la propia franquicia. A su vez, ellos sabían la importancia de tener un nombre como el del estudio WIT como casa animadora para captar la atención de los espectadores. Con los trabajos tanto actuales como del pasado de este estudio, a The One Piece solo le espera el éxito. Muchas gracias por ver este video, no te olvides de suscribirte y de gustó, como también dejar un comentario. Y nos estamos viendo en el próximo video el día de mañana. Un saludo y adiós.